¡No! 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 Ya llegó por quien lloraban chiquitas XDDDDDDDDDDD sacado de la era de hielo. ¡Literal! ¡Pero esto es imposible! ¡Oye! ¡Che tu madre! Mira, como llegue a los 300 muertes, me voy a cortar la pija en directo. Algo anda mal. Ya en serio, fuera de broma ¿Están comiendo palomitas? Porque yo sí Ok, don Milo Gracias por restregarme Que disfrutas de mi desgracia ¿Tiene pija? Sí, tengo una pija bien ¡No, no tengo pija! ¡Chingada madre! Ok ¡Oh! ¡Pum!